Rufina vive en una casa construida en 1910 por sus abuelos. El techo ya no resistió más, por lo que después de buscar soluciones, resultó beneficiaria del programa Cuarto Dormitorio. Tengo mi familia que está en Tijuana, y cada vez que vienen me dicen, ese techo ya se va a caer, ya pásate a otro lugar, entonces tenemos otro cuartito donde podía haberme pasado, pero yo no quería, porque pues eran mis raíces, los cuartos de mis abuelos y lo que ustedes quieran, entonces por eso no quería salirme, pero pues me hicieron mi cuarto, entonces mi intención es pasarme a mi dormitorio. Como ella, en este año 230 familias de diferentes colonias contarán con un espacio digno a través de este programa, que consiste en la construcción de una habitación de 16 metros cuadrados. El Gobierno de Ecatepec contribuye a mejorar las condiciones de vida y a disminuir el rezago en materia de vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!